En un tiempo difícil, en el que la incertidumbre y el cambio han sido nuestra gran constante, nace Kinshagi, dando nombre a una colección solidaria que quiere rendir homenaje a la vida. Ante cualquier pérdida o cambio, todos los seres humanos elaboramos un duelo. El duelo no se hace para unidad, se hace para adaptarnos a una nueva vida. El duelo no se hace para adaptarnos a una nueva vida, se hace para adaptarnos a una nueva vida. El duelo no se hace para adaptarnos a una nueva vida. ¡Gracias! ¡Gracias!